Hoy comemos solomillo en salsa de verduras. Para esta receta vamos a usar 2 puerros, 1 calabacín, 2 berenjenas, 1 o 2 solomillos de cerdo, 1 vaso de agua, 1 vaso de vino, sal, mejor si no es refinada, aceite de oliva virgen extra y 2 cucharadas de harina. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar bien la grasa de los solomillos, aunque la grasa del cerdo es tocino y da incluso hasta buen sabor, si la quitamos siempre será un poquito más saludable. Pelamos el calabacín con un pelaberduras, quitamos los extremos y lo troceamos. Hacemos lo mismo con la berenjena. La berenjena tiene altos niveles de ácido fólico, que es estupendo para las embarazadas. Después de lavarlo muy bien, partimos el puerro desechando la parte verde. El puerro tiene altos índices de vitamina C, lo que nos protege frente a infecciones. Ponemos en una sartén, que no sea de teflón, ya que éstas contienen agentes cancerígenos, aceite suficiente como para cubrir el fondo. El fuego tiene que estar fuerte. Ponemos el solomillo en la sartén y lo que queremos es que se nos dore por ambas caras. Esto es lo que se llama sellar. Queremos que se nos dore, no que se nos cocine por dentro. Esta es la forma que tenemos de que la carne durante la cocción mantenga sus nutrientes y sus jugos, y así la carne nos alimentará mucho más y además estará mucho más tierna y mucho más sabrosa. Una vez sellada, la retiramos a un plato. Después de haber lavado muy bien la verdura, la partimos en dados de tamaño medio. En una olla a presión de las de toda la vida, ponemos un poquito de aceite en el fondo y cuando esté el aceite templado, añadimos las verduras para que se pochen un poco. A esta receta le podemos poner otro tipo de verduras, como zanahoria, cebolla o incluso calabaza, que le dará a la salsa un toque dulce. Una vez que las verduras estén doradas, las vamos a condimentar con un poquito de sal. Hemos de tener en cuenta que la sal no refinada es menos sabrosa que la sal refinada. Añadimos el vasito de agua y el vaso de vino blanco. Y por fin, añadimos nuestros solomillos a la olla. Ponemos el fuego fuerte hasta que el vapor salga de la olla. Y entonces ponemos la válvula y lo bajamos al mínimo. Tendremos la olla al fuego durante 30 minutos. Una vez pasados estos 30 minutos, la retiramos y esperamos a que el vapor deje de salir. Y entonces la abriremos. Retiramos los solomillos y entonces batimos la salsa con una batidora. Para presentarlo en la mesa, los solomillos los podemos filetear. Ponemos los solomillos en una fuente y añadimos la salsa a un lado o bien por encima. Y hasta la siguiente receta. Si te ha gustado, no olvides suscribirte.